Si vamos a estar en Coachela, vamos a presentarnos el 12 de abril y el 19 de abril porque el festival es tan grande que lo repiten dos fines de semana seguidos y en el medio de ambas presentaciones en Coachela vamos a ir de gira a San Francisco y vamos a tocar una fecha extra organizada por la gente de Coachela de hecho en Los Ángeles. Así es, Las Robertas es la primer banda centroamericana en tocar en el festival Coachela en California. Como una banda centroamericana logró colocarse en uno de los festivales más importantes de música del mundo, sus integrantes nos lo cuentan. Para que Las Robertas lleguemos a algo tan grande como Coachela, hay muchas cosas pasando, una es la trayectoria de la banda, digamos, hemos podido y súper agradecidos con todas las oportunidades, hemos podido tocar afuera por un montón de tiempo, también hemos sido muy constantes a la hora de trabajar por estos últimos 10 años y también lo hemos venido hablando que queda un poco en un misterio porque para Coachela no se aplica, Coachela básicamente lo busca uno, entonces por allá alguna vez que estuvimos en Los Ángeles tal vez algún cazador de talento nos vio tocar y dijo eventualmente ellos van a estar y recibimos el correo y aquí estamos y es un agradecimiento enorme la verdad. De hecho fue el día de mi cumpleaños en septiembre y fue como, ¿qué? Feliz cumpleaños. Sí, fue como súper shocking y llamé a Fabricio y bueno ya no sabíamos, igual celebramos y todo, pero fue como, hey vamos a decir, si es verdad nos escribieron y ya mandaron el contrato y todo como a los dos días y para mí sigue siendo surreal, claro hemos trabajado un montón pero sí, es súper, súper, súper loco la verdad como bastante y nos lo tuvimos que guardar por un montón de tiempo y era como hasta enero, de septiembre a enero no podíamos decir nada que íbamos a tocar, jamás publicar nada, claro nuestro equipo de trabajo y gente cercana sabía pero era como, ah, yo quiero decir. No todos los días una banda costarricense logra posicionarse en la alineación de un festival como Coachella así que, ¿qué significa para sus integrantes llevar música original frente a miles de personas de todo el mundo? Para mí es increíble, increíble poder llevar música que nosotros hemos compuesto original por nosotros a demasiada gente, demasiado público, a otro tipo de público porque también estamos acostumbrados tal vez a cierto nicho o cierto festival de nicho y para nosotros es una experiencia increíble de poder compartir el arte que hacemos y compartirlo y es muy personal, o sea yo siento que una canción es algo muy personal, son letras muy personales, son vivencias personales y vivencias inclusive dentro de la banda y cosas así que hemos compartido y es muy lindo poder como compartir ese lado con un público tan diferente y tan amplio. Centroamérica está un poco invisibilizado hasta que geográficamente no saben dónde es y no saben Costa Rica en general entonces creo que cuando algo se pone en el ojo de los medios y tal empiezan a mirar así entonces ojalá digamos de esto que es una experiencia para nosotros muy grande también salga no solamente para Costa Rica y la región y que la gente ponga más atención también a lo que se hace por acá. El 2019 pinta bien para las Robertas, estos son algunos de los proyectos y giras que tendrán para este año Ya estamos trabajando con nuestro equipo de trabajo de Europa y todo porque vamos a ir a Europa en septiembre de gira o sea como las giras que nosotros hacemos que son cero glamorosas, o sea son 24 fechas, un mes seguido tocando todos los días en diferentes ciudades cada noche, entonces viene eso, viene el lanzamiento del EP nuevo que ahorita va a salir el primer single y también grabar un disco entero y no sé, todo lo que venga, bienvenido y felices Hola soy Mercedes de las Robertas Y mi nombre es Fabricio Y los invitamos a todos Centroamérica y Costa Rica a que nos sigan nuestras presentaciones en vivo de live stream de Coachella el 12 y el 19 de abril Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!